La película donde un avión La película donde un avión Cae de boca rompiéndose el cacho Y hay un grupo que sobrevive haciendo lo mismo que Dani Sancho Es muy fuerte como ellos pasaron 70 días con frío y hambre Y con todo lo que se congelaba Hicieron un shampoo y con lo friambres Que fatiga mamá la me dio Cuando comen gente congelada Si yo para comerme un rosco Tengo que furgar la fruta cachada ¿Voto a favor? ¿Sí? ¿No? Estoy loco por ir a Madrid Estoy loco por ir a Madrid En el ave que llega a Tatoche Bajo esto con los borbones Y repartirle una piocha Ya está bien que viví sin doblarla Solo por ser de la monarquía Si es por mila le dicen Felipe Vamos a tener que comprar el día Mientras vemos que hace con lo norte He pensado que por el momento La mandamos a diputación Y que siga allí viviendo del cuento ¿Voto a favor? ¿Sí? ¿No? ¡Nada! Comentaba mi niño Manuel Comentaba mi niño Manuel Que se cuenta muy raro hace años Y que cuando se mide al espero Así vestido se siente extraño Dice que quiere transicionar para estar acorde a su sentimiento Que su cuerpo le pide explorar con destino al autodescubrimiento Que por él yo lo debo encajar, aunque pueda para mí ser un choque Para hacerse socio de él en la que me está dando el carajo ¿Voto a favor? Sí, no, ah Mi compadre se ha ido a vivir Mi compadre se ha ido a vivir con su novio en terreno en Chiclano Y planea entre un perrito y saca los carros por la mañana Pero la nueva ley de animales le ha pegado a los dos en la boca Porque pide un seguro, permiso y un DNI para la mascota Ahí me he dado a una conclusión para solucionar este tema Y planea tener un niño porque supone menos problema ¿Voto a favor? Sí, no, ah Me compré un pedazo de televisor Me compré un pedazo de televisor Que se ven súper bien los detalles Pero como la casa es tan chica, por media tele tengo en la calle Y para poderla poner en el salón he tenido que desmontar el cierre Y ahora tengo miedo, mire usted, de que se me pueda caer el perro O a pesar de lo grande que es Yo te juro que no había manera De poder verle que ni menes en esa tele en la frente entera Voto a favor Sí, no, ah Qué bonita es la acción de mamar Qué bonita es la acción de mamar Todos nacen con ese reflejo Y por eso es que en Coedice lo siga haciendo cuando es más viejo El mamar con frecuencia está bien y te fortalece la campanilla Hay algunos que están en el trabajo y saben que a yo las dos rodillas Pero hay otros que por existir ya la maman aunque ellos no quieran Por ejemplo, los veranos viene a mamar la Sevilla entera Voto a favor Sí, no, ah El alcalde de nuestra ciudad Bellísima persona El alcalde de nuestra ciudad Me parece que es un poco fascia Pero al menos a este no le sale la raja al culo cuando se agacha Estudió en un colegio de pagos que lo pusieron en parte de la grana Donde siempre cantábamos y restos el cara al sol toda la mañana Cantaba y saltó a la canción Que al final le ha quedado una tara Y por eso cuando se ríe parece que tiene el sodecado Es que es verdad que yo Me enganché y no puedo parar Me enganché y no puedo parar De mirar los estados del WhatsApp Y me paso la hora muerta en el sofá tirado en mi casa De ver cómo puedo disfrutar la vida tan triste de mi cuñado Y las dos callas de mi vecina Que del tirón me dejan helado Lo que no me entienden verdad Yo lo veo y me aporta cero Porque tengo que me crecer a los cochiquillos del fontanero Voto a favor Sí, no, ah Adoté un tricerato, bebé Adoté un tricerato, bebé De un refugio que hay en mi barrio Porque desde que yo era chiquillo Me vuelven loco los dinosaurios En un mes la criatura creció Y ya no me cabe por el pasillo Y si el bicho se sienta caga Saca los dos cuernos al patinillo Pone a mi pareja Beatriz Se devuelve aunque nos encante Y me dio si es por los cuernos Va a tener que salir duante Voto a favor Sí, no, ah Más cuidado mordiendo el pezón Más cuidado mordiendo el pezón Tengo que a cuatro patas de dar la frente Que te gusta dotarte muy fuerte Y llenarte entero de cardenales Con desprecio date un buen puntazo Mientras trangulo tus queritales De la boca no la saques más Que al final te vas a hacer semadura Susurro puydemón a Sánchez Mientras acordaba la empechidura Declaro la independencia No hay político que me ladre Declaro la independencia Pero vivo con mi madre Gracias